¿Cómo se puede elegir un anteojo por estética o por necesidad visual? Pero imagínate que si elegimos un anteojo porque queda lindo por tamaño, por forma y después no podemos poner los cristales, entonces estamos creando falsas expectativas en ese momento. Entonces el primer paso para elegir un armazón que vaya después a llevar a la graduación es ver la receta médica. El médico nos receta los cristales y ahí podemos determinar si es un cristal positivo, si es un cristal negativo, eso hace que sea fino en el centro o fino en el borde. Y ahí tenemos que seleccionar qué grosor de armazón tenemos que elegir en base al cristal positivo o negativo. Después si se trata con astigmatismo o no, el astigmatismo va a llevar un ángulo. Entonces si tiene por ejemplo más espesor en el meridiano horizontal o más espesor en el meridiano vertical, nos va a llevar a elegir un armazón más alto o más ancho. Después por ejemplo si hay que poner cristales prismáticos, es un cristal que lleva más espesor en un costado y menos en otro. Y esas selecciones del problema visual nos van seleccionando el tipo de armazón que tenemos que poner. Entonces primero viendo la receta podemos seleccionar el espesor del armazón y el tamaño que tiene que ser para cada cara. Luego nos va a colaborar la persona diciendo me gusta más este, me gusta más este otro, por los colores, por el formato. Pero primero es con la receta. Por eso muchas veces la persona viene, yo elijo primero el armazón y después voy al oculista. No es al revés, primero el oculista y después elegir el armazón. Porque con la receta podemos ver si este cristal va a entrar en este armazón. Aparte hay ciertos tipos de cristales que necesitan de inclinaciones especiales en la cara. Por ejemplo hay ciertos cristales que es mejor que la inclinación llegue más hacia el pómulo y menos hacia las cejas. Una inclinación de esta forma y no tanto, no tan recto. O otros que no sean muy rectos sino más inclinados hacia la cara de esta manera, no hacia así. Entonces esa selección justamente la hacemos con la receta médica. Después entonces con el paciente empezamos a ver el formato de nariz, si es muy ancho o si es muy angosto. La altura de cejas, el armazón es conveniente que tape las cejas, queda más estético. Con respecto al pómulo, si la persona se sonríe y le toca los pómulos, entonces ya estamos en un anteojo que queda muy pegado a la cara y cada vez que se sonría va a levantar el anteojo. Entonces también tenemos que elegirlo en base a que tenga un cierto espesor. Pero hay personas que tienen el ojo más bien tirando hundido o nariz más prominente y los anteojos quedan muy alejados. Y un anteojo muy alejado de la cara también es contraproducente para la visión. Tiene que estar lo más cerca posible que no toque ni pómulos ni pestañas. ¿No es cierto? Si toca las pestañas, las pestañas rozan el cristal y ensucian los cristales. Entonces también esa grasitud que le dejan los cristales, me los puede manchar a los cristales y aparte la persona tiene que estar continuamente limpiándolos. Entonces por eso está que la selección la hacemos primero con la receta médica, después la parte estética. Y ahora en el verano, si tenemos un anteojo de sol, ¿le podemos poner graduación? Sí, la mayoría de las graduaciones se pueden pasar a un anteojo recetado. En algunos casos, si es que no se puede efectuar el cristal, se puede hacer un clipón externo con el color. Entonces el anteojo se puede funcionar. Se saca el clipón y se funciona como anteojo claro y se le pone el clipón como anteojo para sol. El clipón es un cristal que puede ser polarizado para que tenga mayor protección hacia el color marrón, hacia el color gris, hacia el color verde, según la elección. Si se pone y se saca. Se pone y se saca, exacto. Y si no, si el cristal lo da para la fabricación, es más lindo que esté todo en uno. Entonces queda un anteojo específicamente para el sol. Y si no, un fotocromático. El fotocromático es el cristal que se oscurece y se aclara con el sol. Estéticamente queda más lindo el anteojo preparado para el sol. Es muy práctico el anteojo fotocromático porque se oscurece y se aclara. Es muy práctico. Ahora, si miramos qué queda más estético para el sol y queda más lindo el anteojo específico para el sol. Bueno, Rudy, la verdad, muchísimas gracias. Como siempre informándonos para que todas sepamos qué hacer a la hora de elegir un anteojo. Ya saben, la estética está en segundo plano según sus palabras. Muchas gracias. Gracias a vos, Cristina.